Queridos espectadores. Bienvenido a mi canal. En este canal compartiremos contigo toda la información sobre Handicaram. Primero que nada, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo. Handercel y Hakan Sabank, una de las parejas más curiosas del mundo sensacionalista y de la vida privada de los famosos, han estado en la agenda de los rumores de matrimonio últimamente. La pareja, que no optó por responder a muchas preguntas que los tabloides esperaban ansiosamente, también dejó sin respuesta la cuestión del matrimonio. Entonces, el amante de Handercel, Hakan Sabank, está huyendo del matrimonio. La joven y exitosa actriz Handercel es uno de los nombres más comentados en el mundo de la televisión turca. Hercel, muy apreciada por su belleza y talento actoral, también se convirtió en el centro de atención de la prensa sensacionalista con su vida amorosa. Su relación con el empresario Hakan Sabank, con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo, se ha convertido en una de las parejas de famosos más comentadas en Turquía. Sin embargo, una de las mayores dudas sobre la relación de la pareja eran sus planes de boda. Las revistas suelen incluir este tema en la agenda y quieren conocer la opinión de la pareja sobre el matrimonio. Sin embargo, Handercel y Hakan Sabank guardan silencio sobre esta cuestión. En las últimas entrevistas, los periodistas sensacionalistas le han hecho preguntas a la pareja sobre su matrimonio, y ellos generalmente descartan estas preguntas con una sonrisa y una broma. Estas actitudes se interpretan como que la pareja aún no aclara sus planes de matrimonio o que quieren abordar este tema de forma privada. Handercel y Hakan Sabank prefieren vivir la mayor parte de su relación lejos de las cámaras y los medios. Por tanto, actualmente no es posible obtener información exacta sobre su matrimonio. Como resultado, la pareja Handercel y Hakan Sabank no comparten sus planes de matrimonio con la prensa sensacionalista y prefieren mantener este tema en secreto. Por lo tanto, en lugar de decir que la pareja huye del matrimonio, sería más acertado comentar que prefieren mantener su vida privada en privado. Hasta que no se dé información clara sobre este tema, parece que los ojos curiosos seguirán esperando los futuros pasos de la pareja. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Handicaram, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.